La mitocondria es donde se produce la energía. Ustedes me han oído decir que esto cuando está funcionando bien crea ATP, ¿verdad?, que es trifosfato adenosina. Esa es la energía química del cuerpo, pero la cadena dentro de aquí de la mitocondria lo que ocurre se llama el ciclo Krebs, que se llama el ciclo Krebs porque fue el doctor Krebs el que primero lo describió. El ciclo Krebs termina en la cadena de electrones. En realidad cada célula es una planta generadora de electricidad porque termina en la cadena de electrones.